El universo no es eterno. Resulta que no es cierto lo que nos enseñaron en la escuela de que la materia no se crea ni se destruye, uno de los argumentos ateos más populares. La termodinámica predice que el universo tendrá un final. Todavía falta mucho, pero en un billón de años las estrellas sin combustible se habrán apagado y en 10 elevado a 100 años el universo se habrá estirado tanto que los átomos se romperán. Todo quedará paralizado y sin vida. La comunidad científica, Einstein incluido, se llevó un chasco porque pensaba que el universo era eterno. Pero, ¿qué cambia si el universo tiene un principio o si es eterno? Recordemos la famosa frase de Parménides, nada puede venir de la nada. El universo existe. Por tanto, hay dos posibilidades. O es eterno y siempre estuvo ahí, o ha salido de las manos de un creador. El pensamiento ateo necesita que sea eterno. En la Unión Soviética se persiguió a los matemáticos y físicos que investigaban el Big Bang porque iba en contra del ateísmo marxista. Algunos acabaron en el gulazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!